Una vez estás trabajando con nosotros, mira, directito a la junta directiva. Nosotros ya trabajamos con el ministerio y con la fundación Guadalupe. Entonces, una vez también estás trabajando con nosotros, mira, tienes talleres, becas, festivales, ¿verdad? Festivales, todo este rollo. O sea, ¿te conviene? Yo a vos te cogí o a tu novio en algún momento. No, te escribí una novela. ¿Te acuerdas? Ah, Eva, mira. Es decir, usted lo que quiere es un proyecto automático. Usted lo reporta al instituto este como si lo estuviéramos haciendo, aunque el proyecto ya está hecho. Vos, solo decís los precios reales. ¿Qué? ¿Que le diga los precios reales? Yo no soy gay, Eva. Te cuento. Yo soy completamente heterosexual. ¿Qué te pasó? Se vino la regla. No puedo usar mi nombre porque yo no facturo. La firma tiene que ir al lapicero, ¿oí? No se me vaya a asustar, pero el formulario es un poquito extenso, ¿yo? A la verga y todo eso hay que llenar.